Gracias por tu conferencia, Gerardo, te quería hacer una consulta, si tú pudieras desarrollar un poco más, no sé, si tienes la respuesta, lo pusiste como pregunta, con respecto a si el ser humano era un, no, las frases del hombre es un horlo para el hombre, y luego pusiste las preguntas de, ¿es eso así? Lo ha sido siempre. ¿Y qué respuesta das tú? ¿Cuál es tu misión al respecto? Bueno, yo soy optimista con Rian Eisler en, bueno, primero, para que algo exista en el futuro no es necesario y que haya existido antes, o sea, la teoría de Rian Eisler respecto a ese periodo histórico de la vieja Europa a inicios del Neolítico podría no ser válida, aunque hay muchos elementos que permiten decir que sí fue válida. De hecho, ella se apoya en estudios antropológicos y, ¿cómo se llama? Estas cosas antiguas, previas a la historia, y que muestran, por ejemplo, que los primeros poblamientos, eran a la orilla de los ríos, no tenían murallas, eran en llanuras, en las tumbas no eran diferenciadas, no habían armas en las tumbas, no había diferenciación entre guerreros destacados y el resto de la gente, las mujeres y hombres eran iguales. Habían estatuillas que mostraban que, al parecer, la diosa era el culto dominante, el culto de la diosa madre, que resulta muy lógico, porque la vida de ellos dependía de la reproducción agrícola, reproducción del ganado y reproducción humana. Entonces, si tuviera eso al centro, es muy lógico. Ahora, independientemente de que haya estado o no, las categorías de gilánico gilánico y androcrático me parecen muy útiles, muy útiles para entender por qué, durante un período muy largo, los seres humanos fueron lobos para el hombre. Y yo diría que la explicación gilánico tiene por lo menos dos, dos factores importantes, no son los únicos, por cierto. Uno es demográfico, porque la abundancia de alimentos que viene con el desarrollo neolítico a través de miles de años, hace crecer las poblaciones humanas y comienzan a competir por territorios, por fuentes de agua. O sea, se produce una competencia, una especie de abundancia transitoria idílica en los inicios del neolítico, de pronto, debido al crecimiento de la población, se torna en una escasez relativa y hay que competir por recursos escasos. Y esa condición de competir por recursos escasos se mantiene hasta hace muy poco. Recién, en décadas recientes, estamos en condiciones de producir alimentos para toda la población mundial. Ahora, hay población que se sigue muriendo de hambre, pero no por incapacidad de producir alimentos. Es por un sistema distributivo ligado al mercado y a todo el sistema. de producir. A mí me parece sumamente interesante tu enfoque del gran tema, que es tal vez el gran problema que enfrenta hoy la humanidad, ¿no es cierto?, cómo nos relacionamos con la naturaleza, con la vida, ¿verdad? Y me parece muy interesante partir lo que tú haces del reconocimiento del universo de algunos hechos básicos. Y el primero es que, si es que entendí bien el sentido de tu presentación, de tu ponencia, es que la naturaleza, como tal, no existe. Porque la naturaleza ya ha sido transformada por el ser humano. Y nosotros vivimos actualmente en un universo, en un mundo, en una tierra artificial, ¿ya? O sea que la humanidad, ¿no es cierto?, estos 7500 millones de seres humanos y a lo largo, especialmente de toda la última época moderna, ¿no es cierto?, hemos transformado completamente la naturaleza y casi ya no hay lugares, ¿no es cierto?, que no hayan sido intervenidos por los seres humanos. Por lo tanto, naturaleza, en el sentido fuerte de la palabra, no existe. Existe un mundo artificial en que los humanos hemos intervenido y transformado completamente esa realidad. Y lo que tú planteas, si es que lo entiendo bien, no es, por lo tanto, que nosotros nos pongamos como especie humana al servicio de la naturaleza, sino a pilotar la naturaleza, sino a pilotar la naturaleza, usa tú esa palabra, pilotear, ¿cierto?, para hacer que esa naturaleza ya no siga siendo transformada en forma inorgánica, caótica, destructiva, como ha ocurrido, digamos, hasta ahora en esta civilización moderna, sino para que nos responsabilicemos de esa naturaleza que ya hemos transformado, para que la vida en ella pueda desarrollarse, tú dices, incluso asumir la responsabilidad de qué especies queremos que se expandan, cuáles otras habrá que esperar que se reduzcan, ¿no es cierto?, cosa que en los hechos ha ocurrido, pero que ahora tenemos que preguntarnos si es correcto que existan en esta tierra la enorme cantidad de bovinos, ¿no es cierto?, que hay en el mundo, y que la enorme cantidad de perros y de gatos, y que a lo mejor debemos preocuparnos de que haya otra estructura de fauna en la tierra, o sea, que asumamos la responsabilidad de la tierra en forma consciente, base a un proyecto humanista, dice tú, es un nuevo, es un humanismo biocéntrico, o sea, que la humanidad asuma de manera consciente su responsabilidad en una tierra que ya transformó, sobre la cual ejerce poder, un poder enorme, ¿ya?, de hecho, por más que uno pueda dudar de esa frase atribuida, ¿no es cierto?, a Dios en el comienzo del Génesis, que dice, dominada en la tierra, bueno, los seres humanos, de hecho, dominamos la tierra, y eso se escribió después de que la habían dominado. Claro, y tú lo que dicen no es que dejemos de dominarla, sino que empecemos, digamos, a continuar nuestra influencia sobre la tierra, de manera someterla a una, a un conocimiento racional, podríamos decir así, o a una, o a una, esa es como la pregunta, ¿a qué?, ¿no es cierto?, porque a las estructuras naturales de la naturaleza, no, porque esas ya no existen, ya no hay esos equilibrios naturales. Si dejamos la naturaleza que opere espontáneamente, lo que va a ocurrir es una situación probablemente mucho más caótica, ¿ya?, quienes vivimos en el campo, por ejemplo, sabemos que nosotros tenemos que trabajar la tierra para que no se deteriore, para que no se llene de malezas, para que los, no se, para que no, los seres vivos ahí se, se, desaparezcan incluso especies, nosotros tenemos que actuar, ¿cierto?, cultivar esa, esa naturaleza, esa tierra, porque si no, incluso nos va a, o sea, lo que ocurre, la vida es tan fuerte, pero ya no está equilibrada, ¿no es cierto?, que si dejamos que ocurra lo que quiera ocurrir sin nuestra intervención, yo te lo digo por conocimiento muy específico de un pequeño lugar en una tierra que yo ocupo en el campo, bueno, se va a llenar de gatos, pero en cantidades inmensas, de conejos en cantidades inmensas, y van a desaparecer las ranas, las lagartijas y un montón de otras especies que son importantísimas para la diversidad, por lo tanto, si entiendo bien, digamos, el asunto de la responsabilidad es asumir la responsabilidad para controlar el fenómeno de la vida, la pregunta es con qué, con qué criterio, ¿ya?, un criterio de racionalidad, con un criterio de dejar que espontáneamente la vida se expanda, yo diría que no, porque ya está transformada de tal manera tal que ese día uno la deja actuar sola, lo que se produce en la naturaleza es bastante desastroso, ¿ya?, entendiendo y estando de acuerdo con el fondo, ¿ya?, pero me surge esa pregunta. Un comentario a tu intervención, tú trabajas la distensión entre natural y artificial, que es un concepto de uso genérico, ¿no?, pero ocurre que cuando uno mira a un castor que construye un dique en un río y genera una zona inundada para vivir, está alterando la naturaleza, o sea, es parte de la naturaleza tener agentes que modifican la naturaleza. Desde esa perspectiva, el ser humano, en la medida en que naturalmente, por su naturaleza, es inteligente y generador y constructor, desarrollador de tecnología, es como un castor, pero tremendamente más desarrollado, sus impactos son muy superiores a la del castor. Entonces, cabe preguntarse hasta dónde toda la artificialización del mundo no es la consecuencia natural de la dinámica natural de la biosfera en el mundo que produjo esta floración humana, que ha tenido esas consecuencias. Pero eso es una discusión puramente conceptual, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que tú dijiste. Yo estoy de acuerdo con lo que tú me estás diciendo, pero no responde a mi pregunta, porque mi pregunta dice con qué criterio vamos a pilotear la naturaleza, o sea, con qué concepción de la naturaleza y de la vida vamos a actuar sobre ella para que se mantengan o conserven o se restauren, qué equilibrios, ¿entiendes? Porque si yo dejo a la naturaleza a operar naturalmente, o sea, si dejo de intervenir, ya ocurren fenómenos, por ejemplo, de que hay especies de animales que van a destruir árboles y van a destruir mucha vida natural. Entonces, ¿con qué criterio? Esa es mi pregunta. Porque no puede ser el criterio, no es el criterio de prescindir, entendí que tú dices tenemos que pilotear, no vamos a prescindir, tenemos que actuar, pero ¿con qué criterio? Es parte de nuestra tarea, es parte de nuestra tarea definir hacia dónde queremos ir. No viene dictado por la naturaleza ni dictado por Dios, es dictado por nosotros y como seres humanos podemos decidir acabar con especies o mantener las especies. Esa es mi pregunta, ¿con qué criterio? Tú querías la palabra. Yo quiero la palabra. A mí me gusta mucho el concepto de describir a los humanos como dioses, lo hago más como Iron Man o Superman, pero la idea es la misma, que los humanos han adquirido superpoder y supercapacidad. Ahora podemos volar como Superman, podemos explorar minas hacia el abierto como no sé cuál superhéroe, todo eso. Lo comparto mucho. Y eso, grande poder, da grande responsabilidad en otro tema y todo eso. Yo no estoy de acuerdo con la diferencia entre naturaleza y humano, porque el humano es parte de la naturaleza y el humano es un supercastor. So, tú dices que si tú abandones va a ser la cagada, pero no, va a ser un nuevo equilibrio que quizás no es tan bueno para los humanos, pero la vida ha sido en equilibrio por mucho tiempo y va a encontrar un nuevo equilibrio sin el control del humano. El problema es más, si el humano quiere seguir viviendo en el planeta Tierra, tiene que asegurar o usar de sus superpoderes para mantener un equilibrio que le sea beneficioso a él. El tema que yo quería plantar, que a mí me causan pesadillas en los últimos 10 años, es que estos superpoderes de los humanos, tú hablas del neolítico, de una explosión demográfica. Sí, tengo conciencia de eso, pero la explosión de poder de la era termoindustrial con las energías fósiles, iniciando con el carbón y ahora con el petróleo. Esa es la que yo conozco bien y que es muy grande, y somos varios. Y ahora, después de 10 años de estudiar el tema, me contó adentro de la gente que dice eso. Es un cheat code y se va a terminar en los 10 próximos años. En 10 años más, no vamos a tener los superpoderes de volar tan fácilmente, de hacer minas a cielos abiertos tan fácilmente, de reducir las enfermedades tan fácilmente, y de influir en el equilibrio de la planeta Tierra, no lo vamos a tener. Tu planta la tesis que deberíamos aprender a usar nuestro control y todo eso, y estoy claramente de acuerdo, pero quiero levantar el tema adicional, que no es obvio que vamos a poder hacerlo fácilmente. Va a ser difícil y vamos a tener que ser más inteligentes y usar menos músculo, los músculos son las energías fósiles, básicamente. Pero eso es un desafío tremendo y yo no veo muchas... En la nueva civilización va a ser su desafío, de hacer con menos energía, con menos músculo, frente al desafío más grande que los otros. Pero no sé tan de la explosión previa, o quizás yo falto de perspectiva, y quizás eso pasó también antes. Pero yo sé que los incas de hoy no tienen tan poder que el somnón del Imperio Inca. Los romanos de ahora no tienen tan poder que el somnón del Imperio Romano. Y que los occidentales de los próximos 50 años es posible que van a perder mucho poder científico y tecnológico. Es probable, es... ¿Van a perder? Sí. De no poder volar, de no poder tener acceso a tantos recursos, va a crear un cambio. En esta misión que tú describís, de manejar el planeta Terra, los ecosistemas, va a ser un desafío más grande de lo que se puede adivinar si uno imaginara una continuidad lineal en el desarrollo humano, que ya sabemos que no es lineal por la historia. ¿Tú dices por el problema de la energía? No solamente. Los antibióticos que ahora tenemos problemas, eso no es un problema de energía. Y muchos otros problemas, claro, de no linearidad, se resume a la no linearidad del crecimiento humano o de todo. Los humanos piensan de manera lineal, pero la historia demuestra que es más hop, clack, hop, clack, una seguida de caída. Mira, yo no sé si te entendió bien mi pregunta, pero mi pregunta necesita una respuesta, porque es fundamental. Sí, pero a mí me gustaría decir algo antes de dar tu respuesta. Sí, por ejemplo, pero yo te pongo ejemplos concretos, ¿ya? Muy concretos. Los gatos, ¿ya? En el campo pequeño en donde yo vivo. Yo tengo que, tengo una responsabilidad de llevar a las gatas, al veterinario, ¿no es cierto?, para que no puedan seguir teniendo gatitos, porque si dejo que se multipliquen los gatos en forma natural y espontánea, sin la intervención mía, ¿no es cierto?, la cantidad de gatos que va a existir en ese lugar va a producir un terrible desastre ecológico. Van a desaparecer muchas especies, ¿ya?, que son importantísimas. Te puse el ejemplo, por ejemplo, de lagartijas, que son importantísimas para el equilibrio en cuanto a insectos, y hay muchas otras realidades de ese tipo. Lo mismo pasa con los conejos. Si uno deja libremente que se reproduzcan los conejos en la forma exponencial en que se reproducen, te van a destruir todo el ser vegetal existente en ese lugar, porque se comen los troncos y te secan los árboles. Entonces, cuando tú dices que tenemos una responsabilidad con respecto a la naturaleza, yo te digo, sí, la tenemos. Tenemos que poder decidir ciertos equilibrios. Pero mi pregunta, entonces, ¿con qué criterio? Porque los criterios de la naturaleza natural, antes de la intervención humana, ya no existen. La ecología natural es constana, ya no existe. La que hoy existe está tan distorsionada que haría, ¿no es cierto?, que la multiplicación de algunas de estas especies sería tan desproporcionada que haría desaparecer muchas otras y terminaría con gran parte de la diversidad biológica. Entonces, la pregunta sobre ¿con qué criterio nos vamos a pilotear esta vida, este desarrollo de la vida? Es una pregunta relevante que me parece que tenemos que tener alguna manera de responderla. Yo no la tengo la respuesta, pero de tu exposición y de la lectura de tu texto, que me parece súper interesante, me surge esta pregunta. Es una tarea común. Y también me gustaría hablar, mira, no sé cómo explicarlo exactamente, pero no estoy de acuerdo con nada, con lo que dijiste. Con los gatos, que tengo que... Sí, no, porque es... ¿Cómo decirlo? Mira, lo que tú estás contando es un sistema distorsionado lo quieres volver a restaurar tú porque lo distorsionaste, ¿ok? Entonces, el caso del gato es descontacto a otro caso. Nosotros llegamos a un lugar que es una cuenca, una cabecera de cuenca en el sur de Chile. Y ese lugar había sido intervenido por los seres humanos. Y nosotros dijimos, ¿cómo hacemos para volver al orden natural? Y después voy a explicar por qué creo que el orden natural existe. Vivimos bajo el orden natural. Lo que nos conviene es restaurar lo antes posible el orden natural y aprender a vivir el orden natural. Si uno pone una semilla en la tierra, puede ser que la semilla sea manipulada o no, pero el milagro del surgimiento y el brote de la semilla y todo el proceso que ocurre ahí es totalmente misterioso. La ciencia la va escrito parcialmente, no lo entiende, no lo puede reproducir de ninguna manera. somos lo más soberbios que puede ocurrir y lo que estamos haciendo es que vivimos totalmente de todo lo regalado por la vida y creemos que dominamos algo, no dominamos nada, estamos fuera de control, la sociedad está fuera de control, las palabras bellas, escritas y las comparto totalmente y nuestros estados son asesinos, nuestro estado asesina al ecosistema. O sea, estamos en una situación desde mi punto de vista nada ventajosa y ¿qué dijimos nosotros? Llegamos a ese lugar, dijimos, cerquemos el lugar porque entran vacas y las vacas no tienen que estar ahí, ¿ok? Mira, el agua estaba café, nosotros dijimos, esto es una cabecera de cuenca, si hay erosión, esa erosión no es natural y si hay erosión se va a contagiar el lago aumentando la cantidad de nutrientes, eso se llama eutrificación, cambia la temperatura del agua, se producen algas en ese lugar, floraciones de algas, mueren los peces, la gente no se puede ir a bañar ahí, o sea, es un desastre porque no entendiste cómo opera el orden que tiene, los valores y principios que tiene, los abandonaste. Lo que nosotros hicimos fue sacar todo, tomar un pequeño lugar para vivir y permitir que se restaure, que se regenera. Desde mi punto de vista lo que tenemos que hacer es reducir el impacto humano, sobre todo los ecosistemas, reducir la estructura agrícola, reducir o minimizar la expansión, no sé si de población, pero a lo menos del uso del territorio y usar toda nuestra inteligencia para entender cómo la naturaleza sana y crea y volver a sanar y recrear todo. Estamos totalmente locos, estamos totalmente locos. Entonces digo, si nosotros pensamos así, la sabiduría de la tierra y cómo ha funcionado, porque mira, nosotros tenemos 400.000 años según algunas lecturas y vivimos en equilibrio hasta hace 6.000, 7.000. Cuando nosotros creamos agricultura, nosotros expandimos el sector que podíamos usar, expandimos la capacidad de reproducir, creamos dioses humanos que controlaban la naturaleza y pusimos ejército a controlar y nuestros cazadores recolectores los empezamos a cazar. Esa estructura de poder jerárquica, vertical, machista empezó a dominar y creó algo que es, desde mi punto de vista, una ficción. O sea, nuestra tecnología tendría capacidad potencial digamos, de resolver los problemas de nutrición de la humanidad, pero es que destruye simultáneamente microorganismos, saca los bosques de ahí, destruye las aguas, se apropia, destruye cultura, destruye ecosistema. O sea, es como, no sabemos cómo vivir acá pacíficamente y en paz entre nosotros. Entonces digo, mira, lo que yo leo ahí de los textos que tú dijiste, hay un respeto por la biodiversidad. Lo que estamos diciendo, mira, nosotros somos de biodiversidad, naturaleza y ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial es que nosotros decimos, yo no me puedo sacar un brazo, no me puedo sacar mi higa o no puedo vender mis ojos. O sea, la naturaleza, mira, por los pueblos originales es considerada un ser vivo. La tierra está viva, la tierra es un tipo de ser vivo y nosotros vivimos dentro de la tierra. Entonces, es como, cuidas a tu mamá o no cuidas a tu mamá y tú aprendes de tu madre por los millones de años que tiene o no. Contienes tú, tú como ser humano, millones de años en ti que tiene procesos que están funcionando en ti instantáneamente. O sea, y esta criatura increíble que tiene conciencia al mismo tiempo tenemos como, nos enviciamos, o sea, practicamos la violencia, o sea, abusamos sobre otros seres, hemos permitido una cantidad de cuestiones horrorosas y hemos permitido un sacrificio de especie, etc. Entonces digo, mira, el momento en que estamos tiene que ver con un cuidado profundo de la vida y pensar de nuevo qué es la vida. Yo no sé si la vida son las cosas vivas o empezamos a ver todo el ser universo, incluso la nada generando a través de la acudidad de procesos. Si nosotros observamos el misterio y nosotros aprendemos a comer frutillas y cosas sencillas y cuidarnos entre nosotros, nosotros seres místicos viviendo en todo esto y navegando en algo que no podemos pilotear, pilotear la tierra, pilotear los fenómenos cósmicos, pilotear las tormentas solares. Entonces digo, perdón, 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 pero Rodríguez, estoy cediendo, me estoy cediendo, en el planeta Tierra, es una minúscula parte de la tierra. Entonces digo, el planeta Tierra, el planeta Tierra tiene reglas que por cuatro millones de años ha ido desarrollando y a mí me parece de toda prudencia observar esas reglas y nuestros valores que son, de cierta manera, decir, qué valoro, porque valoro algo que me produce algo. Entonces digo, valoro la manzana y cómo, digamos, cómo se reproduce una manzana. Valoro que acá tengan un conjunto de manzanas, pero elimino el resto de los bosques, cuando elimino el resto de los bosques me doy cuenta que ciertos bichos se comen mis manzanas. Entonces digo, de mi punto de vista hay algo así como honrar la vida de la Tierra, entender cómo operar una necesidad urgente de ordenamiento territorial y volver a restablecer ecosistemas que permitan servicios ambientales básicos, que permitan agricultura y vida, o estamos en una opción, yo encuentro que media terminal. O sea, yo... Rodrigo, sí. Perdón mi emoción. No, estoy muy contigo, pero tú estás dando una respuesta a mi pregunta, no estás rechazando mi pregunta, estás diciendo, mi respuesta es, tratemos de respetar lo más posible lo que pasa en la naturaleza. Pero como la naturaleza existe... Rodrigo, déjame concretar y especificar de nuevo mi pregunta, porque cuando tú mismo en tu en tu en tu campos allá donde yo estuve, ¿no es cierto? Me dice, yo tuve que sacar las vacas. Tuviste que sacar las vacas. ¿Las qué? Las vacas. Las vacas. Y los gatos. Y los gatos. Y los perros. Tuviste que expulsarlos porque si no te dejaban... No eran de ahí. Bueno, pero ya, pero estaban ahí. Era parte de la naturaleza tal como está transformada. Yo, contigo, vimos ahí que había que eliminar las zarzamuras. Como yo también tengo que eliminar las zarzamoras en mi campo. Yo tengo una especie de bosque comestible, digamos, y por lo tanto es un esfuerzo por ir en la misma dirección en una cosa mucho más pequeña. Pero tengo que actuar. Porque si dejo ahí que los gatos tengo que sacarlos. O los saco o los esterilizo. A mí me parece más natural esterilizarlo porque para sacarlos la cosa puede ser un poco violenta, ¿no es cierto? No hay tantas maneras de hacerlo. Habría que pedir a las lagartijas que uno... Bueno, uno los esteriliza, pero eso es intervenir. Eso es intervenir sobre la vida tal como está. ¿Ya? Y a las zarzamoras tenemos que extirparlas o reducirlas al mínimo porque si no te cubren todo. Y a los conejos tienes que pensar el modo de controlar porque si no se convierten en una plaga destructiva de la naturaleza. Hay un kiki donde los kiki se comen los conejos. Ya, pues, ves tú. No, se los conejos ya están ligados por la mecánica. Uno, no hemos escuchado a varios de los presentes que no han dicho nada. Pero antes de eso yo quisiera una pequeña intento de respuesta a lo que tú planteas, a ver si va por ahí la respuesta. Yo soy tremendamente optimista en cuanto a la tecnología. El asunto es quién la maneja y cómo se maneja porque la tecnología puede producir mucho beneficio y mucho maleficio. Una de las citas que pongo acá es que sobre los bisontes. En Norteamérica habían cuando estaban la población humana estaba, estaban los indígenas pero no habían llegado todavía los europeos. Se estimaba una población de entre 60 y 100 millones de bisontes en las praderas de Estados Unidos. En la actualidad se estima que hay 350 mil de los cuales 250 mil son criados en granja. Por otra parte en contraste estimaciones de la FAO dan de orden de 1.445 millones de vacunos bovinos en el planeta. Ahora, ¿cuál es la solución tecnológica? Ocurre que ya está inventado el procedimiento hay que hacerlo ahora más barato para producir bifes sin tener animales enteros ni sacrificarlos. Y hay un video en el que aparece una gente comiéndose una hamburguesa de pollo y el pollo del cual viene esa hamburguesa está corriendo y lo filman. Está corriendo. Porque basta con que saquen o una ¿cómo se llama? No, una biopsia. Una biopsia de un músculo, una biopsia de la pechuga de la gallina. Una especie de muestra y con esa con esas células te producen una pechuga artificialmente. o sea, la tecnología está abriendo posibilidades de hacer un cambio tremendo en cuanto a cómo nosotros utilizamos a ciertas especies y cómo privilegiamos el desarrollo de ciertas especies y sacrificamos a otras. Esa es otra respuesta. Pero yo estoy sugiriendo que hablen los demás. Raúl, Judith, Raúl. Yo creo que este texto de algún modo a mí me encuentro genial lo que has hecho porque has recogido de algún modo todo un tipo de literatura dijéramos que es realmente lo que ha estado alimentando dijéramos muchos procesos alternativos de pensamiento de críticos. El punto de inflexión que tiene el texto es precisamente cuando tú mismo dices todo esto aparece como muy bonito pero en la realidad está en la oscura la sombra y ahí donde yo creo que hay que darle una cierta vuelta porque todos los avances que hay en el pensamiento a nivel de la ciencia del pensamiento académico el pensamiento de las Naciones Unidas todos los documentos que tú citas incluso de las tradiciones espirituales no no se quedan como en un pensamiento de elite de una super elite mundial ahora que no está no está entendiendo realmente lo que pasa yo yo creo que tú has apuntado alguna pista dijéramos de que estamos todavía un poquito desorientados en el sentido de que la presencia de la negatividad dijéramos la presencia del mal también es potente los antiguos decían que el mal es privación de bien pero ahí han quedado un poco cortos porque parece que el mal también tiene una una propia potencia dijéramos no es solo privación de bien entonces yo no sé cómo cómo meterse en ese tema dijéramos en que grandes mayorías de la humanidad hoy día 4 mil millones de seres humanos viven en la vera del camino y no se plantean este tipo de de debate dijéramos y son los que están produciendo quizás mayor devastación del planeta en fin hay ahí toda una pregunta yo creo de de las personas que que están trabajando en esas áreas dijéramos de la marginalidad total el tema de los derechos humanos hoy día con todo el desarrollo científico técnico con la inteligencia artificial ustedes saben la cantidad de personas que quedan fuera del trabajo gracias a la inteligencia artificial millones de seres humanos ya los choferes que vemos en los Uber están siendo están trabajando para un algoritmo hay un tema de derechos humanos es decir a quién le va a reclamar derechos humanos laborales sociales etcétera yo creo que aquí tú citaste un autor Larini que hace preguntas muy complejas y difíciles de resolver el ser humano está llegando a un límite puede ser superado por sobre humanos con mayor poder yo no estoy de acuerdo que vayamos a tener menos poder hay un poder el problema que va a ser de una elite de la elite que ya está trabajando la sobrevida la 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 eternidad entonces bueno yo te agradezco que tú plantees tu tema y que sea haya un espacio para empezar a conversarlo pero es difícil ver cómo hacerlo también es un trabajo fantástico y siento muy en sincronía porque desde el ecofeminismo estamos en lo mismo también reconozco tu pasión es mi pasión también yo pienso que solamente tenemos diez años y ya no vamos a tener el poder de cambiar la crisis climática claro hay muchos intentos hay muchas maneras de ver cómo podríamos no comer carne para no seguir quitando el bosque tratar de ir con la energía solar todo eso pero tenemos que hacerlo la cosa para mí también es que quisiera plantear o preguntarte sobre la psicología colectiva dónde vamos porque no hay una angustia yo siento con esto de las los incendios en Australia todas estas cosas que están pasando en los polos a un nivel muy profundo hay algo que nos dice que estamos matando nuestra madre y como el planeta no es afuera entonces tú mismo tienes que resolver tu parte de la tierra porque es tu responsabilidad como hijo hemos olvidado la pertenencia para mí y allá voy con la psicología qué es por qué existimos cuál es nuestro rol de especie en la comunidad de especies porque el patriarcado nos han hecho dueños génesis pero ya con gente como supongo que estabas también influenciado por Teilhard de Chardin y todo eso de la cosmogénesis la evolución siempre es más en esta dirección de la complejidad entonces lo que vendrá sería complejo a nuestra manera puede ser bien o no pero de hecho no podíamos aplastar o tratar de evitar la evolución que es mucho más grande que nosotros y encontrar nuestro rol en esta evolución la otra cosa es estoy muy tomado por la budista Joanna Macy Jeremy nos hizo leer el libro de Esperanza Activa ella habla de lo que está pasando con nosotros tenemos que salir del yo del yo y ir a este yo ecológico y reconocernos parte de y vincularnos no solamente con con la tierra en sí pero también la gran grito de la tierra como madre entonces para mí la cosa es psicológica como invitamos otra vez a la empatía para en esta comunidad últimamente estamos trabajando justo la relación entre especies me acordaba este este grupo allá en Diego de Medellín cuando han hablado de la de la crisis allá con el los ¿cómo se llama? los cisnes de cuello negro y que estaban muriendo allá en el sur por la contaminación del agua y venían otras aves para darles comida hay muchas cosas que están pasando entre especies también nos han mostrado una tortuga que comen estas cosas en el mar ¿cómo se llaman? bueno se equivocaba y comía plástico en vez de una de estas cosas que ellos comen medudas medudas no hay que medudas medudas exacto entonces vinieron toda una una escuela de 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 para para circular la tortuga cantándole ahora no sé si la tortuga votó o no pero la 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 solidaridad entre especies nos da una no está estamos como reencantándonos este palabra reencantarnos con la tierra ¿cómo podríamos hacerlo? y eso es una pregunta más bien a ti como psicólogo muy difícil la respuesta no sé si hay otras opiniones por favor si no quiero hablar porque temo que nadie me va a entender ni apreciar yo quiero plantear por lo menos dos ideas para pensar el primero es que nadie tiene el poder que el papa se equivocó en la data así cuando dicen que tenemos que apelar a quienes detienen el poder no hay nadie que detente el poder si no fuera así no sería el caso que algo que no conviene a nadie no hay ninguna persona en toda la tierra que le conviene el desenlace que estamos llegando entonces ¿qué es lo que tiene el poder? ¿qué es lo que mueve la historia? bueno hay varios pensamientos sobre eso pero quiero decir algo a favor de la idea de estructura habiendo mencionado estructura quiero insistir que mucha gente lo rechacen dicen que la idea de estructura no tiene valores científicos y entre los cuales aceptan casi todos tienen ideas equivocadas los neoliberales dicen que reforma estructural ha prohibido todo los de izquierda dicen que el cambio estructural es que todo sea bajo control obrero pero eso no yo creo que es una idea equivocada y si vamos a pensar en estructura no estamos hablando de ahora estamos hablando de siglos atrás cuando se fundaron las estructuras que hoy día nos dominan estos son los pocos cosas que me atrevo a decir a mi me gustaría escucharte me gustaría escucharte entonces ya lo dijo no pero lo que no nos cree que no podemos escucharlo no 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 lo que dijo que yo vamos a considerar que era políticamente incorrecto si vamos a cambiar lo que tenemos que cambiar son las escrituras que mueven la historia y eso significa tenemos que juntar en identificar qué es lo que son las escrituras que mueven la historia y no creo que sea el capitalismo en otro sentido se puede hacer que sea el mercado pero qué es lo que más qué es lo que hace posible el mercado y cuál es el tipo de relación humana que hace posible que crezca que ha crecido algo que hoy en día muy difícil se cambia porque además de ser muy difícil de comprender se defiende se defiende por la fuerza militar se defiende por el fluido de capitales se defiende por la inflación se defiende de muchas maneras es un como dice Humberto Matorana un sistema viviente es homeostático y algo que ha durado tantos siglos como las que nos dominan son homeostáticos tienen sus maneras de defenderse cuando son atacados yo yo tengo dos reflexiones voy a tratar de 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 sintetizarlas pero tratar de ser claro en el fondo para decir una idea que se me viene la primera es un poco ligada a lo que señalaba Luis en relación a este tema del comportamiento humano y en la relación con la naturaleza a mí se me viene la idea de que los seres humanos tendemos a humanizar aquello que no es humano normalmente nosotros tratamos de humanizar nuestra relación con los animales y los domesticamos por eso que se aumenta la cantidad de animales domésticos lo cual nos genera a nosotros un problema la relación que nosotros vemos con ese tipo de animales el cariño que le entregamos el cariño que se supone nos traen de vuelta hay una comprensión un poco irracional o una actitud un poco irracional o de desmesura si se quiere que no es realista en el fondo y un poco es emocional es más muy emocional eso es lo primero y lo segundo en relación que también se me viene como idea en relación al rol o más bien los valores sobre los que se sustenta las creencias sobre las que se sustenta todo esto que nosotros concebimos como útil respecto a la tecnología y la ciencia si es científico está bien si está científicamente comprado entonces es bueno hay como una relación natural a derivar si es que es científico es bueno pero resulta también que la ciencia de alguna manera demuestra que se basa en valores tales como que si se puede hacer entonces hay que hacerlo y todo lo que se puede hacer entonces hay que hacerlo hay que domesticar a los animales se debe producir carne artificial de una célula de un pollo sacar una pechuga es correcto hacerlo donde está el cuestionamiento respecto de los valores en que se sustenta la ciencia solamente eso como hay toda una discusión ética sobre esos temas pero yo diría que hay una ética pragmática que dice en la medida en que esto permita resolver problemas echémosle para adelante por ejemplo si la producción de carne artificial por esa vía que es carne natural no es no es algo que parece carne sino que es efectivamente proteína animal sin pasar por todo el proceso reproductivo del animal y que el animal va y come pastorea y toma agua etcétera y tú lo puedes hacer directamente en una fábrica eso permitiría reducir inmensamente la masa como ocurrió con los caballos en el mundo había cualquier cantidad de caballos hasta que se inventan los motores a combustión y entran los automóviles y se acabaron los caballos como fuerza de trabajo y la población de caballos en el mundo debe ser muy pequeña en este momento lo mismo puede pasar con los vacunos si tú encuentras una forma alternativa también puede pasar con que todo el mundo se convierta al budismo y entonces se pongan todos vegetarianos y dejen de comer carne son otros tipos de cambios son cambios culturales pero mira hay una cosita es que yo la última la última mi cierre de la presentación hablo de que el desarrollo tecnológico va a provocar el surgimiento de un nuevo modo de producción yo soy liberadamente un concepto marxista y en Marx es muy categórico las relaciones de producción no dependen de la buena voluntad de la gente las relaciones de producción dependen de los desarrollos tecnológicos que modifican la relación entre capital trabajo tecnología gestión etc entonces evidentemente estamos a puertas de un nuevo modo de producción y hay otro concepto que también Marx utiliza es el de abundancia cuando Marx habla del comunismo maduro que él concibe como utopía como en el futuro dice una condición previa para el comunismo maduro es la abundancia de aviones porque si llegamos a producir abundancia de aviones nadie ande compitiendo hoy día por el aire no tenemos escasez de aire cada uno respira y listo si hubiera escasez de aire ya hay ciencia ficción que lo ha hecho en que tú tienes que ir a un poste y metes una moneda y te sale una mascarilla y tomas un poco de oxígeno y después sigue actuando hasta que tienes de nuevo necesidad pero no es escaso el oxígeno en estos momentos no es escaso si logramos hacer que una cantidad de bienes de consumo habitual sean tan abundantes que sean muy baratos se acaba la pugna por la necesidad de tener mucho dinero para tener todos esos bienes puedes tener un bienestar universal una paréntesis ya hay competición por el aire en cinco ciudades en India hay competición por el aire en Santiago la gente de las Condes respira mucho mejor que la gente de Niñua que respira mucho mejor que el centro de Santiago y en China más aún hay lugares en muchas ciudades del mundo donde sí ya hay competición por el aire perdón ya hace poco tiempo atrás hubo un intento de bares de oxígeno en el centro de Santiago donde uno iba y se instalaba en el mesón y en vez de pedir una chelita pescada algo y le pegaba el chubetón no siguió más pero sí lo hubo pero bueno usando muchos recursos conseguimos el auto y necesitamos mucho menos caballos que había que ahora si podemos tomar una pechuga de pollo y no tener que dar agua y semilla a los pollos va a ser una mejora yo soy tecnólogo científico yo creo que la tecnología puede resolver problemas pero cuando la gente dice que tiene fe en la tecnología y dicen que hay que hacer eso pero es de ser muy ciego porque las autos no resolvieron el problema crearon 10.000 otros problemas eso es muy complejo la tecnología puede resolver problemas pero no es porque podemos hacerlo o queremos hacerlo no es porque resuelve un problema que podemos ignorarlo los mil problemas que se van a crear y de yo no conozco la ciencia de generar carne con solamente un genio un pegacito de pollo pero yo soy dispuesto apuesta que va a tomar mucha energía y mucho más energía que lo que consume un pollo que está comiendo su propia comida y todo eso porque eso era lo que hacía la vida entonces esa solución hay que ser muy cuidadoso con eso y no apuesta diciendo uno que tiene fe en la tecnología lo ha hecho es súper peligroso en esta circunstancia no podemos el problema está en quien usa las tecnologías porque el ejemplo de los autos tú vas a Singapur en Singapur no hay problema de exceso de autos con tacos en las calles hay un sistema de transporte colectivo perfecto ¿por qué? porque el gobierno hace mucho tiempo pone que hay que pagar 50.000 dólares al año para tener permiso de circulación entonces ¿cuántos son los ciudadanos de ahí que pueden darse el lujo de tener un auto? son muy pocos ¿y cuántos desigualditos hay? ¿en Singapur? pero yo diría que ¿crees que Singapur es un ejemplo de desigualdad? no yo pregunte no, yo diría que el nombre es natural yo creo saco como resumen un poquito de toda esta conversación que podemos estar todos de acuerdo en las ideas generales en la necesidad de restaurar los equilibrios naturales de relacionarnos con respecto con la naturaleza preocuparnos de que la vida no se destruya en fin todos los principios generales y a mí el enfoque del texto que nos presentó Gerardo me parece extraordinario me gusta mucho lo encuentro muy muy completo y en una orientación que a mí me convence plenamente cuando se pasa a la pregunta del cómo hacerlo yo creo que ahí no tenemos respuesta o no tenemos una respuesta tenemos muchas como hemos visto aquí que surgen porque también las realidades particulares en las cuales se está viviendo son muy distintas o sea la respuesta para una ciudad no puede ser la misma que para el campo no puede ser la misma en una en una comuna agrícola que en una zona de bosque entonces incluso a nivel de criterios yo creo que hay que trabajar mi pregunta apuntada justamente a definir con qué criterios porque con qué criterios vamos a y qué tipo de naturaleza queremos de alguna manera que exista porque esa está bajo nuestra responsabilidad o sea nosotros no podemos dejar que las cosas ocurran así tal como la vida misma va a surgir si desapareciéramos los seres humanos en primer lugar porque no vamos a desaparecer segundo porque vamos a seguir actuando y tercero porque como tú dices tenemos una responsabilidad de actuar entonces hacia dónde vamos con qué criterios es una pregunta absolutamente necesaria de responder y no no tenemos suficiente conocimiento para responderla y yo te puse ejemplos muy concretos porque es lo que una cosa uno puede tener respuestas bastante románticas con respecto a cómo es la vida y cómo funciona la naturaleza pero pero la naturaleza es muy contradictoria y hay mucha violencia también en ella tal como tú mismo lo destaca ¿ya? y fenómenos que que están allí por ejemplo me gusta mucho lo que lo que plantea Víctor hay que problemas éticos que surgen un criterio ha sido históricamente que nosotros de alguna manera humanizamos la naturaleza la convertimos en un espacio más más paisaje más de acuerdo a lo que nosotros queremos todo esto de tener mascotas es una manera de humanizar a los animales interesante es darnos cuenta que nuestras mascotas son todos animales depredadores las mascotas de en esta civilización moderna los perros y los gatos ya son carnívoros carnívoros y y los ecologistas que tienen perros y gatos a lo mejor no se dan cuenta que las comiditas que les entregan y compren en el supermercado vienen de otros animales ya que a lo mejor ellos mismos no comen pero se las entregan en esta en estos alimentos artificiales a sus mascotas es sabido que la más especies más depredadoras que existen los animales son los perros y los gatos cualquier ecólogo te va a decir que son animales depredadores por eso hay tanta empatía entre los humanos y los perros entonces no tenemos respuestas a muchas preguntas esa es toda mi conclusión yo creo lo que me va a hacer mucho con eso es que digo cuando nosotros hablamos de la cultura y los poderes originarios nosotros escuchamos los conocimientos de ellos y ven ven a la tierra como un ser vivo y lo que ellos dicen es que observan el conjunto ecosistema y nosotros podemos usar una parte de manera prudente de eso para permitir que siga el proceso entonces yo creo que nosotros nos separamos de eso nos sentimos fuera nos sentimos dueños de todo y estamos consumiendo algo que tiene capacidad todavía de digamos de regeneración pero cada vez hemos ido limitando su capacidad de regeneración entonces lo que de mi punto de vista es urgente identificar son todas las áreas silvestres existentes y generar corredores biológicos y regenerar un tejido completo de los silvestres porque incluso el equilibrio psicológico de que estamos hablando tiene que ver con la belleza tiene que ver con los olores tiene que ver con los cantos tiene que ver con la temperatura tiene que ver o sea nosotros al crear un mundo artificializado creemos que la vida tiene que ver con un mundo artificializado y detrás del telón lo que hay es un sistema silvestre que lo abastece y nosotros estamos destruyendo el sistema que abastece el sistema entonces digo tecnología en cuanto a capacidad humana de crear instrumentos que nos permitan actuar en ese sentido genérico tecnología por supuesto que sí pero cuando alguien te dice con 7.800 millones que debemos hacer en este instante quiero alargar mi vida a 200 años uno dice ¿perdón? ¿perdón? ¿de qué se trata? y además para eso necesito más más consumo más matar comerme la tierra entonces digo aquí hay un orden que es un orden natural que ha permitido la vida y si nosotros no logramos entender a tiempo cómo regenerar ese orden natural y que ese orden natural incluso entre al campo y entre a las ciudades lo que hacemos es simplificar de cierta manera la naturaleza que nosotros es como la perdimos o sea perdí un miembro perdí perdí un ojo perdí el oído y podemos seguir viviendo sin miembros o sea podemos seguir viviendo sin miembros pero perdimos lo que nos fue dado para cuidar si también el conocimiento espiritual que transfiere conocimientos muy profundos a la humanidad nos contaron el cuento de que nosotros éramos los encargados y recibíamos ciertos dones entonces los malos cuidadores eliminaban los dones y los buenos cuidadores los multiplicaban y nosotros somos pregadores de dones entonces el orden el orden es un orden de paz de convivencia de gratitud de respeto y también ¿cómo decirlo? mira yo creo que nosotros tendemos la plenitud y yo creo que nosotros digamos confundido consumo con plenitud pero también la espiritualidad o la conversación o el arte son espacios de plenitud y nosotros eliminamos eso por droga por sustituto por entonces yo en cuanto al momento es complejo entonces no le temo a la tecnología al servicio del amor y al servicio de la restauración pero también yo digo que en la medida que nosotros pensamos que somos los dueños de la tierra y los dominadores de la tierra no nos puede entender que la tierra la tierra es la que nos da todo 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 lo que necesitas te lo da ella y nosotros lo destruimos es que exactamente lo que yo propongo como humanismo vivo ecocéntrico que tú estás diciendo el que yo reconociendo mis poderes para intervenir y para modificar las cosas y que depende de lo que yo nosotros como humanidad decidamos hacer con la naturaleza lo que va a pasar reconozcamos que somos parte de la naturaleza cuando digo floración la humanidad entera es como una floración de la vida del fenómeno vida pensemos en lo que es una floración tenemos un árbol ahí en el jardín yo tengo un ciruelo durante 11 meses del año el ciruelo está con puras hojitas y durante 15 días se llena de flores eso es una floración hay una transformación en un momento dado que una dimensión del ciruelo que es su capacidad de reproducirse de transmitir más vida aparece se llena de flores es una floración que es transitoria es muy cortita y cuando tú ves la historia de la biosfera la historia de la vida en la tierra la aparición del hombre es muy reciente tremendamente reciente y lo más probable dicen todos es que en algún minuto vamos a migrar a otro planeta o vamos a desaparecer en la tierra y la vida no va a desaparecer la biosfera va a continuar tenemos que asumir esa conciencia de floración somos una floración que a lo mejor como especie estamos llamados a la extinción en el futuro o por autodestrucción o simplemente por cambios geológicos que ya no hacen posible la vida del hombre sobre vida del hombre los seres humanos estamos en la hora cortita no sé si una mirada más esperanzadora pero pensando en esto de la tierra me llama la atención escuchando lo que se ha dicho aquí primero creo que el año pasado se publicó de más de 150 especies desconocidas que se descubrieron en el sur de Chile que estaban ahí que existen que son parte del sistema en fin etc y nadie la había tocado y respecto al conocimiento por ejemplo de las profundidades del mar hasta donde yo he leído conocemos muchísimo poco o sea poco significa un 10% un 15% de todo lo que pasa abajo entonces decimos la tierra nuestro planeta es un ente vivo pero no creemos se fijan lo decimos pero no lo creemos porque si yo estoy viendo que se extingue se extingue lo que yo siento que esta angustia que nos provoca ahora la sequía el avance del desierto los incendios los bosques en fin etc etc no es por el dolor que recibe la tierra sino cuál es el efecto que considera mi vida ¿te fijas? oye este cuento de la sequía yo me voy a quedar sin agua yo me voy a quedar sin comida ¿te fijas? o sea no es que estoy pensando en este balance en este sistema igualitario del que plantea Rodrigo sino que realmente estoy poniéndole un hombre a algo que no es exactamente lo que estoy cuidando entonces cuando hablamos con soberbia decía él ¿cierto? de cómo controlamos yo creo que no controlamos nada o sea están los tsunamis están los terremotos están los incendios forestales están los huracanes están los torbellinos en fin etc que nos vienen y nos vienen encima y destrozan y borran y no controlamos nada a lo más podemos post cuantificar ¿te fijas? en términos de grado de velocidad no sé qué pero a la hora de los que hubo no lo controlamos yo creo que la tierra es bastante más yo personalmente creo que la tierra es bastante más de lo que pensamos y lo que imaginamos incluso lo que estamos viendo es cómo nos cuidamos para sobre existir de alguna forma en este maravilloso planeta que es la tierra reconociendo nuestros propios intentos de autodestrucción o de sometimiento yo creo cuando hablamos en antes de dominación de sometimiento no es no es que buscamos someter el planeta la tierra la naturaleza lo que estamos buscando realmente en el trasfondo es cómo yo utilizando la naturaleza más la tecnología puedo someter a otro esa es mi manera de es como que el desafío entonces no es pilotar la naturaleza sino pilotar al hombre es la naturaleza sin duda el pilotaje incluye todo a los mujeres a los mujeres también sin duda muchas gracias muchas gracias gracias